River tendrá que pagarle al Cali por Paravellino Las cuentas matemáticas del Deporteo Cali para clasificar entre los 8 Hola, sean bienvenidos a esta Deporteo Cali News Bueno, de empezamos a decir así, plazo y cifra que tendrá que pagar el River Tras completar los 30 partidos con un millonario, deberá adquirir otro porcentaje de Agustín Palavellino Tras completar los 30 partidos que habían quedado acordados, River tendrá que hacer efectiva la acción de compra por Agustín Palavellino Jugador con muchos derechos pertinentes a Portugal y a Platel En las últimas horas se confirmó que el conjunto millonario comprará el 80% del pase al volante Y deberá donar esa cifra de 1.7 millones de dólares al cuadro de su carrero con quien llegó a un acuerdo en principio del año El plazo límite para que River haga efectivo el pago por Paravellino es el próximo 26 de diciembre Fecha después de la cual el jugador tendrá que regresar a la capital Vallecaucana Y luego el Cali podría demandar a los argentinos por el contrato que ya está firmado Aquí tenemos un tweet de Germán Balancarse que dice Hashtag River Como Simpalavellino alcanzó 30 partidos oficiales con el equipo superó la barrera del 50% de compromisos posibles en el 2021 El club deberá comprar el 30% del pase al Deportivo Cali en tajado en 1.7 millones de dólares Montó que verá donar antes del próximo 26 de diciembre Platense club que salió para la rumbo a Colombia también se verá beneficiado con un porcentaje menos de la venta que acordaron con los verdes y blancos Cuando se firmó la renovación del jugador Pues bueno gente, efectivamente lo que te contaba hace varios días que si River llegaba a 30 partidos Que haya jugado Balavellino tendrán que pagar 1.7 millones de dólares Y efectivamente como es entonces cuando les dije en la noticia que faltan dos partidos y 15 fechas de la liga Entonces lo utilizaron los dos partidos y efectivamente River ahora tiene que pagar 1.7 millones de dólares que se te vale al 30% de la venta del jugador de Balavellino en Deportivo Cali a River Pero ojo, tiene plazo hasta el 26 de diciembre porque si no se devuelve para el Deportivo Cali Y el River será demandado por el Deportivo Cali Ojalá eso no se vaya a pleitos y el River pues se diga cuota a cuota que vamos pagando todo No de una, pero si que llegue a un acuerdo antes del 26 de diciembre porque si no Bailas, puede ser mayor la sanción que le pueden meter a River si no hace ese pago de 1.7 millones de dólares al Deportivo Cali Antes de que se agote su atendimiento, con esta noticia es así En plena mitad de la liga, Deportivo Cali saca su calculadora El conjunto de su carro está en la casilla de 6 con 10 unidades, sueña cometerse entre los 8 A falta de 30 puntos por disputas en la primera ronda de la liga Deportivo Cali Semestre 2021 Deportivo Cali tendrá que acelerar y sumarte a 3 en por lo menos 7 partidos que le restan Porque lo contrario tendrá que despertar la aspiración a clasificar a los cuadrangulares Las cuentas siguen sin cuadrar el conjunto de Arte Blanco que desde hace dos semanas dirige el venezolano al Faltudamén Son 10 compromisos que deberá enfrentar, está obligados conseguir 21 puntos para estar al menos en zona de pelea Por lo que se supone, tendrán muy pequeño Por ello, sus aficionados ya sacaron las calculadoras para mirar las variables que podría permitir el paso a los cuadrangular Como local, el único su carro tiene a Pérez en la fecha 11, Quidana jornada 13, Patriota en la 16, Quindio en la 18, Ensecaldana 20 De visita tiene a Envigado, América en la fecha 14, Akira Torana 15, Willian la 17 y Jaguar en la 19 Hoy son 4 puntos de los que alejan a la octava casi así, pero que no es imposible remontar La consigna era empezar a descontar frente a Torima Por lo que pese a ser un buen resultado al empate, quedó el sabor a Redux y no puede sacar un triunfo El ataque no usa algún potencial desesperado Ya que a pesar de la inyección de jugadores experimentados e inteligentes como Teofilo Gutiérrez Es innegable que John Vázquez gastó en la obligación de los Rodríguez no atraviesa un buen momento Así que sí está gran expectativa por el regreso de Jardín Preciado tras su recuperación de su versión Esa es lo que de ahora en adelante el plantel deberá priorizar el juego ofensivo Ganar sus encuentros en Palma Seca y negar las unidades que le faltan por fuera de su reducción Pues bueno gente, como ya escucharon, Deportión Cali ya está sacando calculadora para ver cuánto necesita para clasificar entre los 8 Y pues si por ejemplo nueve, tienen Pereira de local, Equidad, Patriotas, Quindión, Secalda Si gana esos 5, bueno, tiene 15 puntos, yo diría Llegaría a esos 24 puntos, solo ganando el local 24 Pues de visitante le quedan Ir a Envigado, Ir al Pascual otra vez, Aguilar Dorado y Huila Yo diría, bueno, ganar la Liga de Dorado a Huila Y pues lo último diría, pues ya sacarle un empate a la América Ganar a Jaguares y ganar a Envigado, yo diría Y local ganar todo, todo el local Tiene que hacerse fuerte el Cali y no local Y ojalá pues cuando llegue Harper, si regresa para este viernes Que lo, si regresa lo dudaría que fuera titular Yo diría más suplemente, segundo tiempo Ojalá llegue y inyecte eso que le faltó al Deportión Cali Porque es que, sí, sabemos que Teofilo Marca, que Angelo Marca, que Gastón, John Vázquez Pero todavía falta ese gran goleador Te hace falta el Deportión Cali Que uff, lo tomó en su momento con Palavecino Pero el Cali no ha vuelto a tener ese gran goleador Así que pues el Cali a sacar cuentas Y se la pone a analizar mínimo, mínimo Tiene que hacer 21 puntos de 30 Pero puede hacer más, ¿por qué no? 24, yo diría que con 24 El Cali está clasificado sin pensar en resultados Pero le hay que ver, porque hay equipos ¿Qué le quedan? El sorprendente Juárez Sorprendente Envigado Y América, esos tres partidos De resto quedan siete partidos Y dicen, factiles para que los ganen Factiles para que los ganen Porque ya no tienen ningún equipo grande Así que Cali a sacar cuentas Y a sumar esos puntos que le faltan Para clasificar a los cuadrangulares Y pues bueno, gente Con esto llegamos al final de las noticias Como siempre, like, comentario, suscribiros Seguirme en todas mis redes sociales Como siempre, acá abajo en la parte de abajo En la descripción del video Te lo dejo No olvides como siempre a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando esté subiendo yo un video nuevo Como el que estoy subiendo ahora No olvides de compartir el canal con tus amigos Yo me despido por el día de hoy Y nos encontraremos en una próxima ocasión Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.